Vi esta máscara nueva y dice surreal y es morada, así que gritaba musu bella. Vamos a probarla y ustedes saben que yo tengo una técnica específica para hacerme esto. También voy a estar utilizando un cepillito, este es de la marca Grande Cosmetics, pero cualquiera, o sea, cualquiera funciona. Esto está nuevo, Chama, y de verdad que lo felicito porque todo lo empaca muy bien. Me ha costado mucho, Chama, sacar todo del envase. Lo primero que vamos a hacer es la parte de metal, es la que vas a calentar para poder enchinar. Ok, aquí vas a darle, pero te vas a dar durísimo allí. Y mira cómo queda así. Ay, marita, estoy amando esta luz, mi piel, todo, todo la da. El embarazo la da. Tengo las tetas, los senos manchados, pero, ¿sabes? No me importa, esas discoloraciones pasan cuando estás embarazada, pero se quita. Ok, ambas me quedaron enchinadas, así que comencemos. Espejo abajo, bella, espejo abajo. Y así, vamos a comenzar de la base hacia arriba. Siempre espera que seca antes que hagas de arriba hacia abajo, porque si no, por la gravedad se te va a caer el rizo. Quieres que se seque con el rizo que te acabas de hacer. Y utilizar una máscara, y sobre todo si está nueva, es un proceso, un proceso largo, bella. Un proceso largo como el que, como el proceso que yo me tomé para decirles que estaba embarazada. Es así como largo. Tienes que tener paciencia. Y ir aplicando siempre hacia arriba, hacia arriba, todo hacia arriba, nunca hacia abajo. Veo que se me está cayendo el rizo. Y vamos a utilizar esto para ir quitando el excedente. Así se va viendo, mira así por abajo. Mira cómo se ve. De todas maneras, cuando ya se quede el rizo, es allí donde tú vas a colocar de nuevo el enchinador caliente. Un poquito en la línea de pestaña inferior, a ver qué tal. Te digo, no es la más voluminosa, pero tampoco es la que define más. O sea, está como ahí mitad y mitad. Claro, se me pegó porque de verdad que le apliqué mucho, pero fíjate que cómo te abre el ojo. Esto es en rizada al final y esto es sin rizar, o sea, al natural. Ustedes decídeme ya.